Luego de la reunión de procuradores de la zona noreste y noroeste del país, así como de gobernadores de la región centro-occidente de México, sirvió en su propósito de cumplir con el intercambio de experiencias. Esto lo aseguró José Olvera, diputado local presidente de la Comisión de Seguridad de la Legislatura de Zacatecas. Bueno, en primer lugar, la reunión de procuradores tiene como propósito el poder intercambiar experiencias de cada uno de los estados. Y por otra parte, la reunión de los gobernadores también tiene como propósito seguir estrategias integrales de carácter regional para todos los temas de seguridad pública. Entonces, yo creo que el tener un propósito común, coordinado, de manera integral, eso va a traer muy buenos beneficios en el carácter regional. Hay temas muy importantes como la creación de un código penal único para todo el país, que es uno de los temas que creo que llaman la atención en este momento, y que se está trabajando sobre ello, tener un solo código penal. Eso ayudaría mucho para la aplicación de la justicia. Adelantó que sería importante la aprobación de un solo código penal que se manejara en todo el país para mejorar la procuración de justicia en los estados. Más que los gobiernos, es el trabajo de impartición de justicia. Esto quiere decir que con un solo código se puede trabajar a nivel nacional. En este momento, quienes se dedican a la aplicación de la búsqueda de la justicia, la impartición de justicia, en cada estado tienen que analizar el marco jurídico penal, los códigos de procedimientos y el código penal. Habiendo un solo código, eso se aplicaría para todo el país. Entonces, esto facilitaría la impartición de la justicia a nivel nacional. Bueno, si se mejoran los procedimientos y los mecanismos de prevención, también sirven para disminuir la impunidad. Y también la aplicación de la justicia ayuda para disminuir la impunidad. El rezago en materia de impartición de justicia también es un problema que afecta a la impunidad, o que estimula a la impunidad. Entonces, hay que trabajar precisamente para realizar la impartición de justicia de manera pronta y expedita, y eso inhibe la impunidad. Con imágenes de Alberto Hernández, para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.